La tensión entre las dos Coreas está alcanzando cotas inéditas. Corea del Norte ha vuelto a lanzar otros cuatro misiles balísticos al Mar Amarillo en respuesta a los ejercicios aéreos a gran escala de Corea del Sur y Estados Unidos. Con estos cuatro misiles lanzados este sábado, son ya 30 los misiles de prueba que Pyongyang ha lanzado solo esta semana. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU tachó las acciones de Corea del Norte de provocación y defendió los ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Estados Unidos y Corea del Sur realizan desde hace tiempo ejercicios militares defensivos que no suponen una amenaza para nadie y menos para Corea del Norte. El ejercicio aéreo que concluye este sábado es el más grande entre Seúl y Washington desde 2017. Ante las repetidas pruebas de armas norcoreanas, Estados Unidos alerta que el régimen de Kim Jong-un podría estar listo para realizar su primera prueba nuclear desde ese mismo año, 2017.